Bien, amados, estamos estudiando Éxodo, nos toca el capítulo 15. En el capítulo 14 vimos que Dios los guió a propósito a un lugar de emboscada. Vimos que Dios permitió que Faraón y todo su ejército y todo Egipto piensen que tenían una presa segura en Israel. Les mostró la presa y los atrajo así, ¿verdad? Ahora, vimos también que la actitud de Israel no fue del todo correcta porque Israel clamó a Jehová y murmuró delante de Moisés, ¿se acuerdan? Y a pesar de eso, Dios mostró, o Jehová mostró, que Él es la protección de su pueblo y los protegió y los guió y no solo eso, se glorificó como había dicho en Faraón. Ahora, ante tan tamaña magnitud de milagro que han visto, ¡qué belleza, ¿no? Dios realmente nos ama y Dios realmente nos cuida y nos protege. Ese era el pensamiento de ellos. Miren la actitud de sus corazones. Moisés ha visto la gloria del Señor y ha empezado a cantar. Dice entonces, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. El cho en el mar, los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Quiero que mire esto. Voy a poner aquí. Moisés inicia un cántico de alabanza y adoración para Dios. Mire cómo es, qué es lo que él va haciendo. Fíjense las cosas que se van diciendo aquí, mire. Versículo 1 en adelante. Quiero que mire la cantidad o el sumum teológico que hay aquí. El jane, como decimos los cambas, ¿no? El jane que hay respecto del conocimiento de Jehová. Dice, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y mire lo que dice aquí. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Ok. Fortaleza, cántico y salvación. Luego dice, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Versículo 3. Jehová es varón de guerra. Varón de guerra. Sigo. Echó en el mar los carros de Faraón. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado el enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Voy a poner aquí. Dios es todopoderoso. Miren las verdades que está afirmando esta canción. Miren las verdades que está afirmando el corazón de Moisés a través de esta música. Dice en el versículo 8. Dios es protección. Miren cómo habla del enemigo, pero habla que el señor sopló y chao, se acabó el enemigo. Ahora, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Voy a poner aquí. No hay otro Dios. Como Jehová. No hay. Ok. Dice, extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, los llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Voy a poner aquí, Dios grande y temible. Dios es grande y temible aquí. Sigamos extrayendo verdades. Dice. Entonces los caudillos de Edom se turbarán a los valientes de Moables, sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. En el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Voy a poner aquí, Dios cumple sus planes y propósitos. Dios cumple sus promesas. Porque Faraón entró cabalgando con su, ah no, eh, falta. Dios reina y gobierna desde la eternidad hasta la eternidad. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, hijo de Jehová, hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar. Voy a poner aquí, Dios de protección, aquí voy a poner Dios de protección para su pueblo. Dice en el versículo 20, Y María la profetiza hermana de Aarón tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantada Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Hermanos, quiero que mire que esto es una fiesta. Se están gozando, se están alegrando en el Señor. Mire, quiero que vea esta adoración y esta alabanza es perfecta. Porque está hablando de los atributos de Jehová. Quiero que mire, ha ocurrido un milagro, un espeluznante milagro, un milagro que ha destruido al enemigo. Un milagro que da para que yo entienda, Dios a pesar de lo que yo soy, Dios está conmigo. Ha ocurrido un milagro para que yo entienda, Dios no incumple sus promesas. Ha ocurrido un milagro para que yo entienda, Él es fortaleza, Él es cántico. Él es el que provoca música en mi corazón. Porque Él me salva. Él es varón de guerra, Él pelea por mí. Si usted se fija, todas las cosas que está hablando del Señor son verdad. Y es Moisés afirmando por medio del canto lo que Dios es para su pueblo. Ahora, fíjese esto. Hay el momento perfecto. Hay la alabanza perfecta. Pero los corazones no son perfectos. Porque lastimosamente los corazones siguen centrados y confiados en ellos mismos y no en Dios. No tenían mala teología. Fíjese que Moisés, porque la música que cantamos también nos tiene que enseñar. Por eso, un consejo, mi amado, hago un paréntesis aquí. Cuando usted cante las alabanzas, no las cante por cantar. Yo veo gente cantando y mirando así para allá. Hermano, usted sabe que cuando usted está cantando una alabanza, usted se la está cantando al Dios vivo. Sé entrese en Dios, ¿qué le importa a quién llega? ¿Quién vino o quién no vino? ¿O cómo está vestido o cómo está vestida? ¿Qué le interesa? Usted venga a buscar a Dios. Busque a Dios en el momento de alabanza, en el momento que usted le da a Dios buscando su rostro. Porque si usted no tiene la actitud correcta, le va a pasar lo mismo que a Israel. ¿Sabe qué fue esto por Israel? Simple y sencillamente, el festejo de una victoria que ellos se la atribuían a ellos. Somos muchas cosas, por eso Dios nos salva. No sé si me dejo entender. Es triste, es duro. Ver que Dios ha hecho el milagro. Por ahí, usted lo vaya como, ay, sí, interesante, ¿no? Pero usted, hágalo vivido. Piense. Vienen los tipos y están, eh, 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 usted sabe que vienen a matarlo. O usted sabe que mínimo vienen a llevarlo otra vez como esclavo. Viene lo mejor del ejército de la máxima potencia de ese tiempo. Eso viene. Pero mire, ya cuando ellos venían, Dios se pone entre Egipto y ellos para protegerlos. Hay una protección sobrenatural visible. Es visible, es notoriamente visible que Dios es el que los está protegiendo. Y ellos han estado en esa actitud y han estado esperando, desesperados, han orado, han murmurado, han hecho de todo. Y Dios en su infinito amor los ha guiado y ha abierto el mar. O sea, no es chiste, hermano. Yo no sé. En una piscina nomás que suceda esto. Metete a una olímpica y que la agua se aparte y quede como pared como para que vos pases. ¿Alguna vez ha ido a uno de esos acuarios donde hay un vidrio grande? Bienaventurados sois. Pero hermano, ya pensaste, montón de agua contenida. No te estoy hablando a la altura del techo, no. Te estoy hablando mirar para arriba y se pierde de agua para arriba y se pierde de agua para el otro lado. Y vos vas por el medio y el camino está seco. O sea, perdóname, si con eso no crees en Dios, no sé cómo hacerte creer en Dios. Encima han terminado de cruzar y Dios le ha dado el poder a Moisés de que levante su vara otra vez y las aguas se unen. Espera un ratito. Para que las aguas se aparten, hubo un viento recio toda la noche. Para que las aguas se vuelvan a juntar, solo tuvo que levantar la mano Moisés. O sea, esto que ha sucedido es realmente espectacular, asombroso. Encima, terminando el milagro, Moisés les ha dado una cátedra teológica y les ha recordado quién es Dios. ¿Quién es el Dios que lo sigue? Oye, Él es fortaleza, Él es cántico y salvación, Él es varón de guerra, Él es Dios todopoderoso, Él es protección para su pueblo. No hay otro Dios como Jehová. Dios es grande y temible, Dios cumple sus planes y propósitos, Dios cumple sus promesas. Dios reina y gobierna desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Quién dice aleluya? Pero el punto de esto es que ellos no lo entendieron. Porque fíjate lo que dice en el versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron del desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Y entonces el pueblo murmuró. ¿Y contra quién murmuró? Contra Moisés. ¿Sabes? Mi amado, una actitud del incrédulo es que se va en contra de la vasija. Y al irse en contra de la vasija no sabe que se está yendo en contra del que llena la vasija. Hay gente que se enoja con los siervos porque no sucedió lo que ellos esperaban o porque sucedió algo que fue terrible para ellos y se enojan con los siervos. Y murmuran de los siervos y se quejan contra los siervos. Y no entienden que sus vidas no dependen, la vida de ustedes no dependen de mí. Yo no soy el salvador de ustedes, hermano. El salvador de ustedes se llama Jesucristo. Él es todopoderoso. Yo me puedo equivocar, él no se equivoca, pero por si eso fuera poco, creo firmemente que por la gracia de él y por amor a ustedes, el Señor me permite guiarlos en la palabra. Pero es él, no soy yo. Si usted rechaza la palabra, si usted rechaza el consejo, usted no me rechaza a mí, usted rechaza a Dios. Y no lo digo con jactancia, lo digo con mucha humildad de corazón, hermano. ¿Sabe? No se trata de mí. No se trata de ningún pastor. Usted que está del otro lado del celular o que nos ve a través de Facebook o de las redes o de YouTube. Mi hermano amado, nunca se trata del siervo. Ni se trata de usted. Se trata de la gloria de Dios. Entonces confía en Dios, busque a Dios, créale a Dios. Inmediatamente comenzaron a murmurar contra Moisés. ¿Pero qué? ¿Moisés era el que los salvaba? ¿No han visto acaso que el Dios Todopoderoso está con ellos? ¿Y no entienden acaso que quien ha puesto a Moisés delante de ellos con todos sus defectos es el Dios que los ha salvado? ¿No lo entienden? Ahora es súper interesante que Dios, mientras estamos en esta tierra, nos lleva de prueba en prueba y de victoria en victoria. ¿Se han dado cuenta de eso? Mi hermano, mientras estemos en esta tierra, hay aflicción. Si vos sos de los que estás esperando, va a llegar un día en que no voy a tener ningún problema. No existe. No existe. Bueno, sí existe. La verdad es que te estoy engañando. Sí existe. ¿Sabes cuándo no vas a tener ningún problema? El día que estés en el estuche de madera. Ahí se acaban los problemas. Ahí vos sos bueno. Porque la gente dice, ay, tan bueno que era, ¿no es? Ahí, ahí sos bueno. Ahí, lo más lindo de estar ahí es que no le haces daño a nadie. Por fin no le haces daño a nadie. ¿Viste? Y ahí ya se acaban los problemas. Ahí no hay problema. Así que mientras tengas problemas, acuérdate, estás vivo. Estás vivo. Y la mejor manera de superar los problemas es recordando que aunque estás vivo, estás muerto. Amén. No vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. El gran problema es que no sé por qué a los creyentes nos gusta agarrarnos del problema. No, es mi problema, no me lo toques, yo lo voy a arreglar. Espera un ratito. Ponelo en manos de Dios y descansa. Ponelo en manos de Dios, obedece las instrucciones y descansa. A ver, me peleé con quien me peleo esta mañana, a quien le doy. No, usted no, ya usted es mi adulado. Con otro. Me peleé con Emilce. Me peleé con Emilce y nos dijimos cosas terribles. Se metió Judith y también entró en el baile y fue picolín contra estas dos abusivas. Nos dijimos de todo. Nunca pensé que me digan lo que me dijeron. Por su parte, ellas nunca pensaron que yo les diga lo que les dije. Nuestra carne nos engañó y terminamos peleando y ahora está la pelea ahí. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Por favor, enséñenme qué hago. Ah, qué lindo. Lo primero que tengo que hacer es clamar a Dios y ponerme delante de Él y contra ti, contra ti. Solo he pecado porque cuando ofendí a mis hermanas, aun si yo hubiera tenido la razón, aun si hubiera sido por algo que ellas me hicieron, ofendí a Jehová. Entonces, ¿debo correr a Él y decirle al Señor, perdóname? Y dame sabiduría y ayúdame para yo arreglar este problema a tu manera, no a la mía. Y orar y no darle descanso a mi alma hasta que yo no restaure la relación con ellas. Estás aquí. Debo ir, buscarle, decirle a Emilce, dije muchas cosas que te ofendieron, perdóname. Y vos no debiste meterte a Judit, pero perdóname también. ¿Verdad? Perdóname. ¿Saben qué? Perdónenme. No debía hacerlo. Delante del Señor les pido perdón. ¿Saben qué? Voy a pelear conmigo mismo para que no vuelva a suceder. Pero espera, si ellas fueron las que me agredieron, no me importa. Porque cuando ellas me agredieron, ellas habían pecado, pero cuando yo reaccioné, yo pequé contra Jehová. Y mi problema no es con ellas, mi problema es con Jehová. Tengo que arreglar el asunto. Estoy enojado con dos hijas de Él. ¿Qué van a hacer sus hijas si son unas atrevidas? No son hijas de Dios que están siendo perfeccionadas igual que yo. ¿Estás aquí? Mientras no lo hago en la actitud correcta, mi corazón no descansa. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermano amado, no podemos andar enojados con nuestros familiares, enojados. Y con ese peso y con esa carga que nos asedia, que nos tiene ahí, que no nos deja avanzar. Necesitamos resolver las cosas. Lo triste de esto era que este pueblo no entendía que quien permitía las pruebas era Jehová. No lo entendía. Y por causa de eso nunca reposaban. Siempre estaban con la perce, siempre estaban con miedo. Siempre estaban con miedo. Mostrame a una persona peleona, nunca está contenta, nunca está tranquila. Siempre está con miedo. Mostrame a una persona chismosa, nunca está tranquila. Porque como ella es chismosa, piensa que todo el mundo chismea de ella. ¿O no? Bueno chicos, vamos. Vamos hacia Shul. Tres días. Tres días sin hallar agua. Es una buena oportunidad para glorificar el nombre del Señor. ¿Qué dije yo? Tres días de yesquera es una buena oportunidad para glorificar el nombre del Señor. Igual que tres días de ayuno. Pero somos tan bienaventurados que ¿quién se quedó alguna vez tres días sin comer? Salvo que haya sido voluntario, que quisiste, tuviste hambre de tu Señor y dijiste voy a ayunar tres días. ¿Verdad? Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Piensa en esto. Miren la prueba, ¿no? Han andado tres días, vienen muertos de sed. Muertos de sed. Y entonces, ¡agua! ¡Qué belleza! ¡Agua! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Agua! 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 Y corrieron y tomaron aguas amargas. Miércoles, Moisés. ¡Qué burrera, Moisés! ¿Por qué no sacas? Allá en Egipto había agua para botar. ¿Para eso nos has traído acá? ¿Para eso nos has traído acá? Me ha pasado más de una vez que... Yo lo hice porque usted me dijo. Y no ha funcionado. Usted dijo por eso, porque usted dijo. Por causa de esa incredulidad, hermano. Blasfemamos el nombre del Señor. Y hacemos que otros blasfemen. Y vituperamos el nombre del Señor. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. Porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces murmó el pueblo contra Moisés y dijo. ¡Qué hemos de beber! Al ratingo, ¿no? Mira, se acuerdan los retiros. ¡No hay tal cosa! ¡No hay tal cosa! A mí deben un cuarto con aire acondicionado. Pero si estás becado, no importa. Soy un hijo de Dios. Tengo derecho. ¿Por qué se sienta hoy en mi silla? ¡Es mi silla! Ni vos sos tuyo. Peor la silla. Peor la silla. No has entendido. No te has amanecido. Salga, este es mi campo. ¿Cómo? ¿Y si Jehová sentó ahí a esa persona para probar tu corazón? ¿Y si Jehová tiene un plan diferente y el Espíritu Santo quiere que tú te sientes del otro lado hoy? ¿Qué? ¿Te duele tanto tu orgullo el dejar el lugar que tú has escogido y sentarte en el lugar que Jehová escogió para ti? Es duro, hermano. Y fíjense que Moisés inició un cántico de alabanza y adoración. Voy a poner aquí como punto dos. Aunque alabaron y proclamaron la grandeza de Jehová. Pronto. Lo olvidaron. Qué impresionante, ¿no? Se olvidaron del Señor. Se olvidaron que Él es el que tiene el control. Se olvidaron que Él es... Mire, estoy cantando acá que Jehová es grande y temible. Que Él es provisión, que Él es salvación, que Él es protección para su pueblo. Y ahora no puedo aguantar tres días de sed sin confiar, sin dejar de confiar en Él. ¿Verdad? Ahora podemos aprender mucho de Moisés porque Moisés no se complicaba la vida. Y Moisés clamó a Jehová, ¿qué es lo que tengo que hacer con mis problemas? No te los quedes, no, es mi problema, yo lo arreglo, déjenme con mi problema. Y el peso ahí, ¿no? Yo lo voy a arreglar. No. Señor. Vengan a mí los trabajados y cargados, los voy a hacer descansar. Señor, mira, no hay agua para este pueblo. Y están... Y las aguas que encontramos encima, amarga. Como el corazón de ellos, Señor. Pero Señor, ten misericordia, provee una solución. Y Él dice, ten una solución desde la eternidad. Tengo un árbol que endulza las aguas. Y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Sabe qué? Una cosa que usted se va a fijar es que Dios no da así nomás. Dios da, advierte y da instrucciones. Y Dios dice, ok, ¿me entendiste? Entonces ahora te voy a probar. Néstor, ¿qué era lo que me pedías? Ah, sí, ya me acordé. Entonces, aquí está Néstor, pero quiero decirte algo, Néstor. Es necesario que mires con diligencia estas cosas. ¿Me oíste, Néstor? Sí, Señor. Ok, voy a probarte de aquí a poco. Versículo 26. Y dijo, si oyeréis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy yo a tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Pronto lo olvidaron. Me gusta porque, ahora voy a poner aquí, Dios, en su misericordia, les resuelve el problema. Dios, en su misericordia, les da instrucciones, y los prueba. Hermano, si entendemos esto, si usted entiende, lo que Dios me dice, no es que un día Dios se despertó bravo, y dijo, le voy a amargar la vida a la iglesia, y le voy a escribir la Biblia, para que estos sufran. No es eso. Dios nos ha dado su palabra por misericordia, y usted tiene que entenderlo de ese modo. Dios, por su misericordia, y en su misericordia, nos da instrucciones en su palabra. Y necesitamos vivir esas instrucciones, necesitamos hacer las carnes, necesitamos, me gusta mucho, ¿sabe por qué? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, bueno, no se ha dado cuenta, porque algunos no vienen en el primer turno, pero justo nos ha tocado, Hebreo, usted está viniendo en el primer estudio, de Emilce también. En el primer estudio, Dios nos ha hablado, oye, los de Israel no reposaron en el Señor, porque no confiaron, y porque no temieron al Señor, y porque no guardaron sus estatutos. Entonces, ahora nosotros, esta mañana nos decía el Señor, temamos, nosotros procuremos. Todo esto fue escrito para tu enseñanza y la mía. Debo preguntarme, ¿cuál es mi actitud con Dios? Cuando Dios me saca de un problema, ¿cuál es mi actitud con Dios? ¿Y cuál es mi actitud en medio del problema? ¿Qué hago? ¿Me quejo? ¿Oro y me quejo? Dios en su misericordia le da instrucciones y los prueba. Y mire la instrucción que le da. Si oyeres, es una. Si tú oyes esta mañana, no endurezcas tu corazón. Si tú oyes esta mañana, mira, tienes cosas que resolver, tienes actitudes que cambiar, tienes cosas que confesar delante del Señor. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyeres atentamente, ¿cómo es atentamente? Me importa lo que están hablando. Porque lo que están hablando es de mi Dios y de mí. Es de mi relación con Él. Entonces, sí me importa lo que están hablando. Ahora, si oyeres, e hicieres, si oyeres, e hicieres, y luego dice, y se me puso loca la máquina. Se me puso bien crazy. Perdón. Algo pasa con esta compra. Bueno, hoy la veremos. Perdónenme, voy a abrir la Biblia en otro lugar. ¿Ya? Aquí está. Dice, dice, si oyeres, y si eres, y guardares, en otras palabras, oye, escucha, y permanece en ello. Oye, escucha, y guarda lo que Jehová te ha dicho. Si oyeres, e hicieres, y guardares todos sus estatutas, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová, tu sanador. es Dios el que mandó las enfermedades a los egipcios, es Dios el que mandó las plagas. O le tienen miedo a esas cosas, pues temame más a mí, es lo que está diciendo Dios. Soy yo el que hace esas historias. Y los he llamado a ustedes para que sean mi pueblo. Y son mi pueblo escogido, pero hay requisitos, hay condiciones. Necesitan escuchar. Acaban de cantar y no escucharon. Me acaban de cantar que soy todopoderoso, que yo guardo. Y ya se olvidaron. ¿Ya pensó? Si oyeres, hicieres, y guardares. Y llegaron al himno, donde había doce fuentes de aguas, y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Conclusión. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier circunstancia, recordemos, el Dios todopoderoso nos guía nos protege, pelea por nosotros, y nos da instrucciones. volvámonos volvámonos siempre a él. Esa es la enseñanza para ti y para mí. Hoy es un día de volverse al Señor. Este es un día en que Dios quiere endulzarte las aguas. Este es un día en que hay aguas salutíferas para ti. Este es un día. Este es un día. Este día Dios quiere darte instrucciones para salir de ese problema. Este es tu día, amado. Este es tu día. Si oyeréis, si atendiéreis, si hicierais, amén. Cierra su ojito y oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque nos confronta con nosotros mismos y Señor, de verdad que no criticamos a Israel, sino que nos miramos a través del espejo de los israelitas, Señor. y de verdad, Señor, que encontramos actitudes de incredulidad todavía en nuestros corazones. Señor, te suplicamos que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que nos permitas, Padre, cambiar de actitud para contigo y ya no ser oidores olvidadizos, no ser gente que solamente canta, que de verdad seamos hijos tuyos que te muestran, que glorifican tu nombre en medio de este mundo de maldad. Señor, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de cada uno de nosotros y Señor, esta mañana nos rendimos a ti. Padre, ponemos nuestro problema en tus manos y ponemos nuestro corazón en tus manos y te mostramos la necesidad de que tú lo soluciones, el problema y nuestro corazón. Señor, ayúdanos. Dios mío, gracias porque lo que escribiste fue para nuestra enseñanza, lo que pasó antes para nuestra enseñanza pasó. Señor, que podamos, que tú abras nuestro entendimiento y que podamos ver en la magnitud correcta cuán bienaventurados somos de ser salvos. Dios mío, muchas gracias. Clamo para que bendigas a mi hermana Conoli, hoy le hacen quimioterapia. Dios mío, sé tú mismo a través del momento de prueba, del momento de dificultad, Señor, glorificándote en el corazón de mi hermana Conoli. Padre, que este día las maras de la quimioterapia sean tocadas por el árbol de vida y Señor, sean aguas dulces para mi hermana. Dios mío, gracias. Te suplico también por las personas que están perdidas de la lista y te pido que tengas misericordia de ellos y gracias por la persona que apareció. Dos personas van apareciendo. Señor, bendito seas tú. Quién como tú, Señor, que tienes tiempos y sazones. Te suplico de una manera especial esta mañana por Dayana y por su mamá. Señor, haz un milagro que aparezca Dayana y que el corazón de la mamá repose en ti. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén.